Antonio, ¿tienes algo que ver en el robo en casa de tu tía? ¿Apagar las linternas? Sí, es él, ¿eh? Sí, es él. Antonio, ¿es cierto que no quieres declarar? Antonio, ¿tienes algo que ver en el robo en casa de tu tía? ¿Es cierto que perteneces a una organización? ¿Tú crees que es él? Antonio, ¿es cierto que te han negado a declarar? Tu tía María sigue defendiendo la presunción de inocencia. Antonio, ¿tubiste algo que ver en el robo de la casa de tu tía de Sergio Ramos? Cuidado, por favor, por favor, por favor, cuidado. No me dejes a que me atropelle. Por favor, cuidado. Vale. ¿Pero es? ¿Tú también he tirado? Antonio, ¿tienes algo que ver en el robo de las casas de la zona? ¿Tú también he tirado? ¿Hasta la zona en la zona? ¿Tú también he tirado? Antonio, ¿es cierto que no quieres declarar? Compi, ponte por aquí. Ven, si quieres. Ven, si quieres.